Hola, muy buenas, aquí de nuevo contigo Miguel Ángel Romero. Y estaba pensando, bueno, fíjate qué lujo, la verdad es que doy gracias por estar aquí en la naturaleza otro día dando un paseíto, y estaba pensando en transformarte, y en la capacidad del cambio, que son las historias. Y ya hilando, he dicho, oye, y una historia que habla de transformación, ¿qué tal digo? ¿Cuál me sale? Y la verdad es que me salen unas cuantas, pero voy a compartirte, primero voy a compartirte una que es muy habitual, pero es buenísima. Dicen que había un hombre que daba un paseo por un parque, y de repente se encontró una crisálida, un capullito, de, bueno, pues lo que había sido un gusano que estaba ahí en la etapa, en el momento de la metamorfosis, hacia la larva, ya había pasado hacia la larva, y estaba saliendo para poder convertirse en una mariposa. El hombre, agradecido por la oportunidad, yo nunca lo he visto, reconozco, es decir, yo me hubiera quedado en ella, ¡oh, hola, lo que está pasando! ¿no? Agradecido por lo estaba viendo, se quedó ahí viendo, y vio cómo empezaba a romper el capullo, el capullo de la larva, y a empezar a salir la cabecita, la cabecita de la futura mariposa. Y ahí el hombre, emocionado, dice, bueno, aquí me quedo viendo, ¿no? A ver cómo sale. Y de repente ve que no sale, que está ahí, que lucha, que empuja, que mordisquea, que hace movimientos de hombros, bueno, hombros o lo que tengan las larvas, para intentar salir de allí, y que no le logra salir. Y el hombre empieza a sentir compasión por esta larva que no logra salir. Y dice, espera, que esto lo arreglo yo. Y lleva unas tijeritas de estas cortaúñas en su bolsillo, saca las tijeritas, y empieza a cortar el capullo, para que pueda salir más fácilmente. Y dice, oye, y le evito el riesgo, el dolor, y la posibilidad de que no llegue a buen fin. Y así, afuertente, pues nada, le dice salir. Y salió un ser a mitad de camino entre una larva y una mariposa. Las alas estaban todavía, sin terminar de hacer, sin estirar, hechas como una especie de grumos arriba del todo. Y este ser, que salió de allí, no era capaz de volar. No era capaz de estirar sus alas. Y al no poder estirar sus alas y poder volar, estaba expuesto a que cualquier depredador pudiera comerse. De hecho, a los pocos segundos de terminar la operación, de liberarlo, llegó un pequeño pajarito y se lo comió. Bueno, este hombre, bienintencionado, se quedó muy triste por lo que había ocurrido. ¿Qué había pasado? ¿Cuántas veces intentamos evitar el sufrimiento, evitamos evitar el trabajo en un proceso de transformación? Fijaos que, curiosamente, esa crisálida, la larva, está en pleno proceso de transformación, pero que, gracias a su compromiso, esfuerzo y salir, va a terminar alisando las alas para que se puedan estirar y poder volar. Va a estirar su cuerpo regordete para que sea más estilizado al modo de lo que es una mariposa y poder volar con su peso. Y de eso va a poder sobrevivir. Y esto, a ver, yo creo que muchos formadores intentamos evitar el sufrimiento del cambio, intentamos ponerse lo tremendamente fácil, cortar nosotros el capullito, hacer lo mascado, y así no van a cambiar, no se pueden transformar. Podrán aprender, podrán leerlo. Creo que la única forma de cambiar de una forma poderosa es la transformación mediante la vivencia. No hay falta que sea doloroso, ¿eh? No, ni que sea tremendamente costoso. Pero tenemos que ser capaces de crear escenarios donde la persona viva, donde está, donde quiere llegar, y crear la fuerza vital de salir de ahí para poder ser algo diferente, algo más adecuado al futuro que quieren. Pues esto es lo que queremos hacer con Transformarte. Ayudarnos a crear historias exitosas de transformación real. Bueno, que sigas disfrutando de tu día, de tu tarde, de tu vida. Un abrazo muy grande contigo, Miguel Ángel Romero. ¡Hasta luego!